¡Bum! ¡Bum! ¿Cómo es mi gente? Dance Cold, yeah, escucha lo nuevo, MC Paz, yeah Boom, boom, baila Das Cold, baila negra hermosa, no pierdas el ritmo Boom, boom, esto es Das Cold, ritmo para tu cuerpo, ahora tengo el control Boom, boom, baila Das Cold, baila negra hermosa, no pierdas el ritmo Boom, boom, baila Das Cold, ritmo para tu cuerpo, ahora tengo el control Ese es el ritmo que a todos va a enloquecer Vamos negra, vamos, ven a mí, acércate Quiero juntar ya tu piel con mi piel Y bailar junto a la playa y contigo, my girl Espera que la pista apenas vaya entera Yo la canto y la formo a mi manera Agarro de tu mano, mueve tu cadera Un poco a poco loco, nadie me frena Sentí tu frágil cuerpo y color canela Si sin movimiento te desesperas Sacudes mis sentidos a tu manera Ven morena Bum, bum, baila dance call Baila negra hermosa, no pierdas el ritmo Bum, bum, esto es dance call Ritmo para tu corpora, tengo el control Bum, bum, baila dance call Baila negra hermosa, no pierdas el ritmo Bum, bum, esto es dance call Ritmo para tu corpora, tengo el control Baila negra ya, ya no tengas miedo Ya a tu lado este blanco ya se quedó Cada beso tuyo ya me causa emoción Ven morena, no te alejes, ven bailemos Por los dos candela Tu sangre llena cuando tú ya me besas Se acerca ya la noche con luna llena Temperatura alta, vuelan las prendas Tocan tú me inspiras en cada letra Con tu sonrisa, esa es la mitad Manos les inquietan cuando te acercas Te paso un tequila para la fiesta Ven morena Bum, bum, baila dance call Baila negra hermosa, no pierdas el ritmo Bum, bum, esto es dance call Ritmo para tu corpora, tengo el control Bum, bum, baila dance call Baila negra hermosa, no pierdas el ritmo Bum, bum, esto es dance call Ritmo para tu cuerpo, ahora tengo el control Ritmo para tu cuerpo, ahora tengo el control